Tira los pies La mano que tienes agarrada la cuerda ahí, siempre ahí, eso, eso seguro Tira hacia atrás con confianza Tira los pies Ya, eso Y ahora va a ir dando cuerda despacito Eso, eso es la posición Y ahora va a ir dando cuerda paralela, yo me he quedado con esa cuerda Y hasta que con eso La sexta o una, y luego el clavo, y un pasillo llo con clavo, lo haces Y luego con clavo, el clavo, el clavo, el clavo, el estado de abajo, que va a entrar a través, para el bote Y, bueno, la monja que es esta La segunda, la segunda, la segunda, la otra Y luego lo que hace Y luego con clavo, el clavo, el otro, el estado de abajo, que va a entrar a través Y luego coge Y aquí tampoco me creen que van a bajar de la dosis. Buenas, Yiso, muy bien. Y Gisela. ¿Qué?